qué tal cómo están aficionados al protouch, bienvenidos a su canal del don que les da una muy curiosidad bienvenida a este nuevo vídeo donde analizaremos los porcentajes del concurso 845 de protouch, a ver cómo se están dando hasta el momento, ok muy bien pues vamos a iniciar con el protouch inicial donde está el encuentro entre riders contra broms riders, los riders que su marca de la temporada es de un ganado y dos perdidos se encuentran en el cuarto lugar de la división oeste de la americana perdieron como locales a 36 a 22 contra panteras mientras broms tiene en la marca en la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de su división norte de la americana perdieron como locales 21 a 15 contra gigantes, ok, en este protouch inicial voy a dar mi pronóstico en base a los momios que se están dando hasta el momento, ok bueno aquí parece que en el primer cuarto va a anotar riders y en este caso pues igual vámonos con que riders anotan el primer cuarto, ok esperemos que no nos equivoquemos y si no pues ya ni modo bueno ahora vamos con los demás partidos de la protouch regular donde en el primer casillero está el encuentro entre halcones contra santos en este partido halcones en su marca de la temporada tiene un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de la división sur de la nacional perdieron como locales 22 a 17 contra jefes mientras los santos tienen la temporada de la temporada de dos ganados y un perdido se encuentran en el lugar número se encuentra en el primer lugar de la división sur de la nacional en su último partido perdieron como locales 15 a 12 contra las águilas bueno en este encuentro el porcentaje hasta el momento lo tiene el casillero de la diferencia máxima de 6 puntos, ok bueno en este caso si viendo los porcentajes me voy con este resultado, ok seguimos en el casillero 2 donde se va a enfrentar osos contra carneros osos tiene la marca en la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el cuarto lugar de la división norte de la nacional perdieron como visitantes 21 a 16 contra potros mientras carneros tiene la marca de un ganado y dos perdidos se encuentra en el cuarto lugar de la división oeste de la nacional ganaron como locales 27 a 24 contra los 49ers en este partido el porcentaje igual lo tiene el casillero de la diferencia verdad, bueno aquí en este caso igual vámonos con este resultado, ok seguimos con el encuentro del casillero 3 donde se van a enfrentar los empacadores contra vikingos los empacadores su marca en la temporada son de dos ganados, un perdido se encuentran en el segundo lugar de la división norte de la nacional ganaron como visitantes de 30 a 14 a titanes mientras vikingos su marca en la temporada es de tres ganados y no perdidos se encuentran en el primer lugar de la división norte de la nacional ganaron como locales 34 a 7 contra texanos, ok con aquí el porcentaje de la diferencia es el que sobresale en este en este partido pero igual los vikingos no han perdido pueden dar pueden dar pelea, verdad, bueno en este caso pues vámonos con se queda con el casillero de la diferencia seguimos en el casillero 4 donde está el encuentro entre texanos contra jaguares texanos su marca en la temporada son de dos ganados, un perdido se encuentran en el primer lugar de la división sur de la americana perdieron como visitantes 34 a 7 contra vikingos mientras jaguares su marca en la temporada es de cero ganados y dos perdidos y los jaguares se encuentran en el tercer lugar de la división sur de la americana su juego de la semana viene de ganar contra los Bills de Búfalo bueno, en este partido los tejanos tienen el porcentaje mayor en este encuentro, en este partido pues vámonos que gana el tejanos, ok esperemos que gane el equipo local seguimos con el casillero 5 donde se va a enfrentar los potros contra los acereros de Pittsburgh donde hasta el momento el porcentaje mayor es del casillero de la diferencia donde potros en su marca de la temporada es de un ganado y dos perdidos se encuentran en el segundo lugar de la división sur de la americana ganaron como locales 21 a 16 a los osos mientras los acereros su marca de la temporada viene de ganar 3 tiene 3 ganados se encuentran en el primer lugar de la división norte de la americana ganaron como locales 20 a 10 a cargadores bueno, aquí en este encuentro en mi punto de vista se lo lleva a los acereros la diferencia de más 6 puntos están jugando bien, ok bueno, seguimos en el casillero número 6 donde se van a enfrentar los Jets los Jets contra los Broncos los Jets se marcan la temporada desde dos ganados y un perdido se encuentran en el segundo lugar de la división este de la americana ganaron como locales 24 a 3 contra Patriotas mientras los Broncos su marca es de un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de la división oeste de la americana ganaron como visitantes 26 a 7 contra Bucaneros bueno, aquí viendo estos porcentajes a mi forma de ver los Jets ganan por diferencia de más 6 puntos ¿verdad? recuerden que esto me pronuncio que es en base a lo que se da en los porcentajes de de ventas bueno, seguimos en el casillero 7 donde se van a enfrentar Bucaneros contra Águilas Bucaneros su marca de la temporada desde dos ganados y un perdido se encuentra en el segundo lugar de la división sur de la nacional perdieron como locales 26 a 7 contra Broncos mientras Águilas su marca de la temporada es de dos ganados y un perdido se encuentra en el primer lugar de la división este de la nacional ganaron como visitantes 15 a 12 a Santos este encuentro bueno las Águilas tienen perdón el casillero de la diferencia tiene el porcentaje mayor en este encuentro bueno en este caso pues vámonos así en este resultado ok bueno seguimos en el casillero 8 donde se van a enfrentar los Cardenales contra Commander los Cardenales tienen la marca de la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el segundo lugar de la división oeste de la nacional perdieron como locales 20 a 13 contra Leones mientras con Banders tienen tienen la la marca de la temporada de un ganado y un perdido se encuentran en el segundo lugar de la división este de la nacional su juego de la semana tres van a jugar el bueno más bien jugaron contra los bengalíes de Cincinnati pero en este encuentro bueno el porcentaje está parejo entre el local y la diferencia pero igual yo me voy por el equipo local que se lleva la diferencia de más seis seis puntos bueno continuamos en el casillero 9 donde se van a enfrentar los 49ers contra los Patriotas los 49ers tienen la marca de la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de la división oeste de la nacional perdieron como visitantes 27 a 24 contra Carneros mientras Patriotas tienen su marca en la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de la división este de la americana perdieron como visitantes 24 a 3 contra los Jets en este encuentro bueno los 49ers tienen el porcentaje alto igual me me inclino a que gana el equipo local seguimos con el encuentro del casillero 10 donde se van a enfrentar los cargadores contra los jefes los cargadores se sumarcan la temporada desde dos ganadas y un perdido se encuentran en el segundo lugar de la división oeste de la americana perdieron como visitantes 20 a 10 contra acereros mientras los jefes su marca es de de tres ganados y no han perdido se encuentran en el lugar se encuentran en el primer lugar de la división oeste de la americana ganaron como visitantes 22 a 17 contra halcones bueno aquí el porcentaje de los jefes que no han perdido es mayor pero el casillero de la diferencia pues también está está sombreado en este caso mi forma de ver los jefes se llevan la la victoria verdad pero igual no hay que descartar el casillero de la diferencia máxima de seis puntos seguimos en el casillero 11 donde se van a enfrentar riders contra los browns los riders que tienen la marca en la temporada de un ganado y dos perdidos se encuentran en el cuarto lugar de la división oeste de la americana perdieron como locales 36 a 22 contra panteras mientras los browns su marca es de un ganado y dos perdidos se encuentran en el tercer lugar de su división norte de la americana perdieron como locales 21 a 15 contra gigantes este partido bueno el casillero de la diferencia está sombreado tiene el porcentaje mayor pero en este caso bueno yo creo que la victoria se lo lleva a los riders bueno es mi forma de ver en base a los porcentajes ok bueno seguimos con el otro encuentro del casillero 12 donde se van a enfrentar los cuervos contra los builds donde hasta el momento los cuervos se marcan la temporada es de un ganado y dos perdidos se encuentran en el cuarto lugar de la división norte de la americana ganaron como visitantes de 28 a 25 a vaqueros mientras los builds su marca es de dos ganados y no ha perdido se encuentran en el primer lugar de la división este de la americana es el juego de la semana o van a jugar contra jaguares bueno en este encuentro la casillera de la diferencia tiene el porcentaje mayor pero igual no descarto a los builds que puede dar pelea en base a esto pero vamos en este casillero de la diferencia ok y en el casillero 13 se enfrentó más bien se va a enfrentar leones contra halcones marinos donde leones su marca en la temporada es de dos ganados y un perdido los encuentran en el tercer lugar de la división norte de la nacional ganaron como visitantes 20 a 13 a cardenales mientras halcones marinos su marca es de tres ganados no ha perdido se encuentran en el primer lugar de la división oeste de la nacional ganaron como locales 24 a 3 a delfines bueno este partido el casillero de la diferencia está asombreado pero no descarto que leones puede dar pelea verdad pero no tampoco descarto halcones marinos que no han perdido en esta temporada bueno en este caso bueno yo me me voy con este casillero de la diferencia máxima de seis puntos ok muy bien esperando que esta información les sea de mucha utilidad y ya como dato complementario les muestro los resultados de las quinielas de protosh últimamente también para que vean como se dan los resultados de cada casillero ok muy bien pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y esperando que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien este próximo fin de semana que sean partidos de domingo y lunes ok muy bien nos vemos hasta la próxima adiós suerte